Bueno, hoy es viernes 3 de noviembre y quienes nos siguen pacientemente y puntillosamente ya saben nuestro programa La Bisagra, que se emite todos los viernes a las 16, o en esta columna semanal, habíamos dicho justamente hace una semana atrás, lo veníamos señalando incluso, ni bien se conoció el resultado electoral, que justamente ese resultado era una nueva oportunidad, no solamente para el gobierno, sino para absolutamente toda la dirigencia. Días después que dijimos esto, el presidente de la República lanza una serie de líneas sobre las que trabajar y horas después de ello, el ministro de Economía, Dujovne, o de Hacienda, también esboza fundamentalmente lo que se trata de la reforma tributaria, mientras en forma paralela el de trabajo entabla algún grado de diálogo con las centrales obreras para lo que podría ser la reforma laboral. Y por último, desde el Ministerio de Interior, contactos con los gobernadores de la Jefatura de Gabinete, porque obviamente que todas estas normas, sean las laborales, sean las tributarias, y a futuro las previsionales, todas van a tener que merecer un grado de consenso. No hay duda que ha llegado la hora de los consensos y de los liderazgos. Es obvio que en el oficialismo esto está bien delimitado por una cuestión, incluso hasta del punto de vista electoral, el presidente, claramente en el oficialismo ejerce un liderazgo, el tema es qué va a pasar en la oposición. Y esto puede a veces, cuando la oposición está digregada, a veces puede dificultar las negociaciones. Pero no hay duda que, insistimos, es una nueva oportunidad. Y esta oportunidad es para toda la dirigencia política, para demostrar a la gente que se ha logrado un nuevo grado de madurez. Que el mensaje que la gente dio en las urnas le está llegando a toda la dirigencia argentina, sea empresaria, sea gremial o sea de la política.